Hola dibujantes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos que hablar. Antes que todo quiero mostrarles este dibujo mientras conversamos de Arum. No sé cómo se pronuncia, ella es una ex miembros del grupo Tiara, una idol de K-Pop que ha participado en diferentes programas y lamentablemente hace poco supimos la noticia a través de medios de redes sociales, medios de noticias que lamentablemente esta idol fue internada, fue hospitalizada ya que atentó contra su vida y hoy queremos hablar sobre la prevención más que todo de la depresión. Porque es súper importante prevenir, como decimos acá en Chile, prevenir a lamentar. Quiero que sepan que este lugar, este canal de YouTube, estas cuentas también en Instagram, en TikTok, que es Dibujos de K-Pop, me confundo un poco de mis redes sociales, pero es Dibujos de K-Pop en Instagram y en TikTok para que vayan a seguirme. También están los links en la descripción de este vídeo. Quiero que sepan que es un lugar seguro para ustedes, que puedan conversar si se sienten solos, si no tienen con quién hablar, entonces aquí es un lugar donde todos podemos apoyarnos. Si ustedes tuvieron alguna experiencia, conocen a alguien que ha tenido alguna experiencia relacionada con esto, entonces por favor escríbanlo. Voy a intentar dejar la mayoría de los números de teléfono para pedir ayuda. En todos los países existe un número de teléfono para pedir ayuda, para prevenir este tipo de cosas, para poder conversar en caso de estar realmente solo. Así que lo voy a poner en la descripción de este vídeo y también en un comentario que esté fijado, ya para que puedan conversar, para que podamos prevenir, porque en el mundo de K-Pop siempre ha sido un tema esto de atentar contra la vida, porque este es como la última decisión que se toma, pero detrás de esto hay problemas mentales que es necesario tratar, aprender a pedir ayuda y acercarse a profesionales para poder tratar esta enfermedad, porque es una enfermedad y es importante tratarla al igual que todas las otras enfermedades. No tengan miedo a conversar, a expresar cómo se sienten, porque muchos nos hemos sentido de esta forma y por favor comenten abajo y pidan ayuda, siempre, 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 siempre. Les voy a mostrar este dibujo más de cerca para que lo puedan ver, lo hice con mucho cariño, esperemos que esta ayuda se mejore muy pronto. Voy a subir a mi cuenta de Instagram y Tik Tok esta fotito y un vídeo para que lo vayan a ver y por favor cuídense, cuídense mucho y los quiero mucho, nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.